Provemos identifica la repetición electoral como el escenario ideal para debilitar a Díaz. Atención a esta noticia que es importante. Dice Provemos cree que la gobernabilidad pende de un hilo y que parte de ese hilo está en sus manos. Aunque la opinión pública se centra en el papel de los diputados nacionalistas, los siete de Jun y Esquerra Republicana o los cinco del PNV, la formación morada cree que en sus cinco representantes son indispensables en la fragmentación parlamentaria. Tanto para la investidura de Pedro Sánchez, de la que recuerden que tiene el control del voto nuclear antes y durante la legislatura, como de cara a una repetición electoral que nadie niega en el partido. Califican en este sentido el posible escenario electoral de favorable, según reflexionan en la dirección estatal del partido. Así lo han transmitido internamente los integrantes principales dirigentes del partido y también Pablo Iglesias. El secretario general ha defendido la tesis de que no se puede excluir una repetición de las elecciones. Y Podemos cree que a pesar de su repetida o repentina caída en escaños en estos años, ha tocado su suelo electoral y a partir de aquí solo puede volver a levantarse, mientras que añaden su mar solo puede decaer. Pues ahí tenemos la bomba que nos ha lanzado el señor Iglesias. Y ojo, no le falta ni un ápice de razón. Si los cinco diputados de Podemos le dicen al sátra para Moncloa que no, directamente el señor Dávila es no, se le acabó el chollo, se le acabó el falco y se le acabó todo. O sea que tiene el voto nuclear del señor Iglesias ahora mismo, a pesar de los pesares. Bueno, ahora mismo tiene el voto nuclear ese frente que quiere la ruptura de España. Es decir, ahora mismo todos ellos son conscientes de que son necesarios e imprescindibles para que Pedro Sánchez forme gobierno. ¿A qué me refiero? Otegui ya dijo que lo que se necesitaba era una alianza para una España. Él dijo roja, republicana y laica. Y para que eso sucediese lo primero que tenía que pasar es que España se rompiese. En esa alianza precisamente está Bildu, que hay que recordar que tiene una sentencia en firma del Supremo por formar parte de la banda terrorista ETA, o sea, asesinos, asesinos. Y está también todos los que dieron el golpe de Estado, que fue violento, y que hay que recordar las escenas en Barcelona, quemando hasta edificios en torno a eso. Y evidentemente ahora se une a la fiesta Pablo Iglesias que es comunista, es intrínsecamente comunista y en el que efectivamente reclama el poder de decisión que puede tener en la medida que le hagan caso o no le hagan caso. Es decir, estamos en el peor de los escenarios, pero dicho eso, Pedro Sánchez está también en ese mismo proyecto. Lo que antes estaba diciendo Alex Navajas es cierto. El problema es que el votante socialista no se está dando cuenta del proyecto que realmente hay. De un proyecto en el que, aunque piden su voto para defensa del débil, realmente lo que están haciendo es precisamente machacar al débil.